La solidaridad del tuxtleco se traducó en flores, todas blancas. A Ulises le llevaron ese último globo en forma de pelota y uno más de osito. Sobre sus restos, posa un rosario, que se ilumina con las velas que llevan las decenas de personas que llegan a despedirse de él. Una de sus vecinas conserva una fotografía de él, que fue impresa para recordarlo. Para recordar que no debió irse, porque como dicta la creencia de Tuxtla, cuando las velas no van parejas, es porque no era su hora. Al pequeño de dos años de edad, casi tres, su padrastro le quitó la vida a golpes. Ya está en prisión. Yo lo quería mucho porque era el único que me buscaba, un tabañado por mí. Y era el único que me buscaba. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la madre declaró que la noche del 22 de abril, su pareja golpeó al niño debido a que le molestó que estuviera llorando. Una persona que denunció los hechos, refirió que llegó al domicilio del infante y lo vio tirado, con lesiones en la cabeza. Y por ello solicitó los servicios de emergencia, quienes al revisarlo, constataron que había perdido la vida horas antes. El padrastro de Ulises está detenido. Su madre, quien también fue detenida. Podría quedar libre en las próximas horas. Y si me dijeron que el padrastro de hoy y mañana. En tanto, en la colonia Shanká, en esta casa de la manzana 20, lote 4, las y los vecinos se unieron para despedir al pequeño Ulises. Entre ellas y ellos, prepararon comida, cerraron la calle y oraron por él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jacqueline es una vecina que por una temporada cuidó del niño y ella se movilizó para unir a los vecinos. La ayuda está fluyendo. Mandan dinero para los servicios funerarios, pero no es suficiente. Por ello, están recibiendo donativos en esta dirección y a esta cuenta. Por la tarde, el cuerpo fue llevado al Panteón San Marcos, donde consiguieron un terreno. Y ahí también, para despedirlo, las y los vecinos lo acompañaron. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Y gracias a la gente que nos ha apoyado, de verdad, muchísimas gracias. Y la agradezco con todo corazón. Y que Dios los bendiga, la verdad. Gracias. Gracias.